Eso es, pero muy buenas noches, vamos a comenzar a alabar al Señor, haciéndole palmas. Más tu palabra no pasará, ¿y qué pasó? Pedimos fe, 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 pedimos fe, fe, pedimos 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 fe. Otra vez, vamos, dice. Todo en el mundo puede pasar, más tu palabra no pasará, todo en el mundo puede pasar, más tu palabra no pasará, ¿y qué pasó? Pedimos fe, 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 pedimos fe, fe, pedimos fe Y las mujeres, pedimos fe, y los varones Pedimos fe, y las mujeres, y los varones Pedimos fe, pedimos fe, pedimos fe, pedimos fe Pedimos fe, pedimos fe, pedimos fe, pedimos fe, pedimos fe Eso es, y vamos las palmas arriba, arriba, arriba Y dice, si tú dices que tienes al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tienes al Señor Que se te note, que se te note Alabre Señor, dale tu corazón Que se te note, que tienes al Señor Alabre Señor, dale tu corazón Que se te note, que tienes al Señor Vamos una vez más. Vamos una vez más. Ven, acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. ¿Y qué siento? Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Eso es, gloria a Dios. Fuertes y aplausos para Jesús. Y que viva Jesús. Muy, pero muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este segundo día de este seminario de sanación. Le damos el pase ahí a los chicos, Gabriel y Pablo. Bienvenidos, chicos, y muy buenas noches. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Una alegría enorme y un saludo grande a toda la gente linda del NOA, el norte argentino. Gracias por esta propuesta y esta invitación. Muchas gracias. Hola, Daniel. Y bueno, y ahora a toda la gente que está conectándose y que también verá próximamente esto. Una alegría para nosotros estar sirviendo en este seminario de sanación interior. Así que un abrazo especial para la gente que lo organiza, que es la gente del NOA. Y bueno, que este día sea un día también lleno de bendiciones para nosotros, de seguir abriendo el corazón y ponernos a los pies del Señor. Nosotros estamos felices, hermanos, de poder encontrarnos a partir de este momento y vivir este retiro de sanación interior. Cuando el Señor viene a sanarnos, Él se va metiendo en diferentes áreas de nuestra vida. Así como el suéter que tengo en este momento, con diferentes rayas. Así también obra el Señor. Puede hoy sanarnos una herida que pasó tal vez en este tiempo, la muerte de un ser querido, la puede sanar ahora. Pero también nos puede llevar a algún recuerdo de la niñez o nos puede llevar al tiempo que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nunca olvidaré cuando aquella vez escuché de aquel psiquiatra en un congreso mundial en la década del 90, que él decía que siempre la psicología habla desde que nace el niño hasta los 10 años lo marca en todo. Lo que vivió en ese proceso desde que nació hasta los 10 años es el tiempo que lo marca para toda la vida. Y este psiquiatra decía que realmente la psiquiatría mundial haría un gran avance y un gran cambio si contemplara el tiempo matriz. Es decir, desde que es gestado, concebido, hasta que nace. ¿Qué siente el niño? Y él decía esto, es necesario contemplar el tiempo matriz. Durante estos cinco días de seminario vamos a hablar del tiempo matriz. Que hemos vivido en el vientre de nuestra madre, que nos preparó para hoy tener decisiones equivocadas, actitudes que tal vez pueden terminar hasta en un intento de suicidio. Y ayer decíamos desde la palabra de Dios, si no sé si se acuerdan, desde Juan 1.13, que no hemos sido engendrados desde la carne ni de la sangre, sino que hemos sido engendrados por Dios, que somos pertenencia de Dios. Y es necesario fortalecer, ya que somos pertenencia de él, que venimos de él, fortalecer nuestra identidad, decíamos ayer, de hijos de Dios. Esa identidad que nos hace vivir con libertad y con dignidad la vida. También decíamos, no sé si te acordás, decía, ¿qué hacer con esas personas mayores que se arrastran con el deseo de no vivir? O con ira de tener que vivir. Era necesario examinar con el Señor el desarrollo fetal. Porque muchas veces nuestras heridas comienzan ahí, ¿verdad? Comienzan ahí, en el tiempo de gestación, en el tiempo del vientre de nuestra madre. Por eso, a veces no entendemos un montón de cosas, íbamos también dándoles testimonio de eso, y no entendemos por qué vivimos como vivimos, por qué pensamos como pensamos, por qué ese deseo de morirnos muchas veces, consciente o inconscientemente, con lo que hacemos. Y bueno, decíamos, es necesario volver a Dios. Es necesario entender que hemos sido gestados por Él, que Él quiso que existiéramos, que Él quiso que viviéramos, pero no de cualquier manera, sino vivir con dignidad de hijos de Dios, y no con opciones de muerte, sino llamados a optar siempre por la vida. Así que, mis hermanos, queremos invitarlos hoy a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estás, te invitamos, sí, a que puedas cerrar tus ojos un instante y pensemos en la persona del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros desde el bautismo. Ese amor de Dios que ha sido derramado, sí, por este Espíritu Santo que vive en nosotros. Espíritu Santo, amigo nuestro, hoy queremos conocerte un poquito más, queremos experimentarte un poquito más. Necesitamos que nos ayudes hoy más que ayer a abrir este corazón de par en par a la gracia del Padre, del Hijo en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, necesitamos ese amor que sana el corazón, que sana nuestras heridas, que habla en lo profundo. Ese amor que no se va, sino que permanece para que vivamos con dignidad y con identidad de hijos. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven sobre cada una de las personas que están aquí en este momento. Ven y derrámate para que todo fluya según la voluntad de Dios en este lugar. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. 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 Ahora en ti, ahora en ti, soy de ti, soy de ti. Padre bueno, Padre Santo, tú que nos llamaste y nos elegiste a la vida. Hemos sido elegidos desde toda la eternidad para vivir, no para morir. Hemos sido elegidos por ti y hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre por obra y gracia tuya, Señor. Nosotros no vivimos por un accidente, no vinimos a este mundo por un accidente. Hemos sido llamados por ti para vivir esta vida. Por eso, Señor, en este momento te pedimos una fuerte, poderosa y una renovada efusión de tu espíritu para cada uno de los hermanos que están haciendo este seminario de sanación, que se derrame sobre cada uno de ellos, pero también sobre nosotros, esa sabiduría que viene de lo alto para comprender con luz de Dios lo que se habla, lo que se enseña y que no quede como una hermosa teoría, sino que sea vida, práctica, fuego que consume y transforma el corazón. Ven, Espíritu Santo, derrámate con poder y danos la gracia de nacer de nuevo para ti. No es más, Santo Espíritu de Dios, pidamos. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Le pedimos a la llena del Espíritu Santo, a la Virgen Santísima, que ore por nosotros, con nosotros. Quédate con nosotros, madre, para que ante esta invitación que nos ha hecho el Señor en este día, nosotros también contigo podamos decir desde lo profundo de nuestro corazón, he aquí. Así que vamos a decir juntos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta mañana nos encontramos con Pablo a las ocho de la mañana para orar, para rezar laudes, hacer la novena San José que estamos haciendo, para rezar un rato juntos y preparar el tema. Y cuando íbamos armando el tema, a los dos nos surgió en un momento, que bueno sería hacernos un retiro de una semana de silencio. Y cuando veíamos las noticias que ya empezaron a probar la vacuna y que ya desde Rusia dicen que realmente está funcionando, yo decía, ay gracias Señor, porque tal vez podamos hacer un retiro pronto. Pero de verdad, hermanos, porque cuando uno hace un retiro espiritual, la gracia que Dios te concede es la gracia de darte cuenta que somos hijos de Dios. Pero es una conciencia tan profunda y tan clara. Y además es una gracia que el Señor te regala de libertad. Y es esa libertad que fluye en lo profundo del ser. Y uno, vos sabés que terminás convencido que no está bien lo que estamos haciendo. Y terminás convencido que tenés que renunciar a determinadas amistades que son amistades enfermas. Y salís de un retiro convencido que determinados vicios tenés que trabajarlos para tomar distancia de esa situación. Te das cuenta que hay actitudes tuyas que tenés que trabajarlas. Porque en los retiros vos te das cuenta que no somos libres. Y uno piensa que sí. Y de verdad, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Porque cuando uno habla de sanación, todos queremos sanar. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia profunda de darnos cuenta que nos hemos acostumbrado a vivir como mendigos. Que nos hemos acostumbrado a vivir depresivos. Que nos hemos acostumbrado a vivir tomando medicación por las dudas. Que nos hemos acostumbrado a vivir siempre enfermos. Y si no tenemos una cosa, nos duele otra. Nos hemos acostumbrado a ser ñañeros. Nos hemos acostumbrado a tener, qué sé yo, a consumir. Si hay alguien que está consumiendo, alcoholizarte, a fumar. Y uno se da cuenta, todo esto son vicios, son comportamientos que tienen que ver con un sentimiento profundo de destrucción. Pero claro, cuando uno no tiene libertad, no se da cuenta. Pero esa libertad la regala solo el Señor. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el gran regalo de Dios es la libertad. A mí me llamó la atención hace un tiempo atrás, escuchando a nuestro nuevo obispo acá en San Luis, Monseñor Gabriel Barba. Que él decía, el don más preciado que mis padres me enseñaron a cuidar, a vivir y disfrutar, es la libertad. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas uno es esclavo de relaciones, de comportamientos? ¿Y cuántos de nosotros no sabemos vivir esa libertad de hijos de Dios? No la tenemos incorporada en nuestra vida y negar esta libertad es negar el atributo que Dios nos regaló. Yo soy hijo, vos sos hijo, sos hija de Dios y tenés libertad porque sos hijo, hija. Pero las situaciones de la vida, las elecciones que han hecho nuestros padres por nosotros, las situaciones de la misma historia, nos hemos acostumbrado a perder esa libertad. No libertinaje, porque el mundo enseña, qué sé yo, a cualquier soncera hoy. No, la libertad de los hijos de Dios. Así es, mis hermanos. ¿Y cuánto cuesta vivir, ser libres? Todo el mundo, a ver, no todo el mundo, ¿no? Pero generalmente nos vivimos condicionando los unos a los otros, ¿verdad? Que sí, que tengo que tener cuidado cómo te miro, que tengo que tener cuidado cómo te hablo para que no te enojes, que tengo que tener cuidado, bueno, de dar mi opinión, que tengo que tener cuidado. Y esto pasa mucho y lo vemos en las familias, lo vemos en los grupos de amigos, en nuestros grupos de oración y en las parroquias, ¿no? Que con qué poca libertad nos movemos a veces por el miedo, por el falso respeto humano que tanto mencionamos a veces, ¿no? Ese, bueno, muero a mí mismo, pero estoy muriendo mal, porque en realidad no estoy de acuerdo con lo que está pasando, porque en realidad quiero decir todo lo contrario a lo que están diciendo, porque en realidad quiero poner mi opinión, pero, ¿viste?, por esos miedos que nos da a que el otro se enoje. Entonces, dependo, mi libertad depende de la mirada del otro, mi libertad depende de cómo me habla el otro, mi libertad depende de cómo me mira el otro, mi libertad depende de que si me vuelven a aceptar o no me vuelven a aceptar, mi libertad depende si luego que hablo me critican o si digo que no tengo ganas de irme, dicen, ¿pero cómo no vas a tener ganas de ir si sos un servidor? Entonces, desgraciadamente hemos aprendido desde muy niños, desde muy chicos, a ser esclavos de los otros, del pensamiento del otro, de la mirada del otro, de la palabra del otro, y hemos aprendido a vivir dependiendo de lo que los otros quieren y no de Dios. Por eso, la palabra de Dios en Juan 8, 3, 36, perdón, dice así. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Mira, la única persona que fue verdaderamente libre, sí, fue Jesús, fue Jesús. Él sí era un hombre libre, ¿no?, que se sometió, bueno, tuvo que lidiar como vos y yo, nos toca lidiar con un montón de cosas, ¿no?, de personas, de autoridades religiosas, de autoridades, como se dice, civiles, ¿no?, y sin embargo, él fue libre, no se guardó nada, y es a él al que tenemos que mirar en esta libertad. Recién decía Gabriel, ¿no?, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero también, dice la palabra en Colosenses 1, 6, que todo fue creado por él y para él. Y todo quiere decir todos nosotros también. Hemos sido creados por él y para él. Y si hemos sido creados así, de esa forma, tenemos que mirarlo a él. Tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar al hombre perfectamente libre para aspirar, ¿no?, a esa libertad y no aspirar a esta libertad falsa, ¿no?, a esta libertad mundana a la que hemos sido sometidos quizás desde muchísimo tiempo. Esta libertad se da en una experiencia personal que se acepta desde una gozosa dependencia de Dios, ¿sí? Es una experiencia personal que se acepta desde una gozosa dependencia de Dios. Y qué bueno es esto, ¿no?, una gozosa dependencia. A veces cuando uno dice, cuánta gente que depende de un montón de cosas y esa dependencia más que nada es como una carga, es como una atadura, ¿no?, que carga. Sin embargo, cuando tu vida y mi vida, ¿sí?, gozosamente dependen de Dios, no es una carga, no porque lo que Dios quiere darnos no es cargarnos con más cosas, sino que Dios quiere darnos la perfecta libertad, esa que quizás hasta el día de hoy no hemos alcanzado la libertad crística, que quiere decir la libertad en Jesús, esa libertad que nos da en el Señor, pero solamente la podemos alcanzar si tenemos una dependencia. Vos buscas la voluntad de Dios, buscas aquello que Dios quiere para tu vida, porque acordate que la voluntad de Dios es buena, es grata, es perfecta para nosotros. Pero a veces, más bien, nos conviene, no nos conviene, ¿no?, pero terminamos dependiendo de un montón de cosas que nos dan muerte, ¿no?, de un montón de gente incluso que nos da muerte, en vez de depender de Dios gozosamente, a pesar de que cueste, ¿no?, pero Él siempre nos da vida, es más, ya nos ha dado vida en Jesucristo. Y yo te invito a que pensemos en estos días, ¿no?, de cuántas cosas uno depende, ¿no? A mí lo que más me ha costado en la vida, mis hermanos, es ser libre, es ser libre y me cuesta, ¿no?, les soy sincero, me cuesta hasta el día de hoy, ¿viste?, que ser libre, decir que no, porque tengo ganas de decirte que no, ¿verdad?, o decir sí porque te van a decirte que sí, porque sé que se van a enojar un montón de gente, y a veces uno, ¿sí?, por no tener esa libertad crística, porque, a ver, que yo estoy aquí, y no quiero decir que sea ni perfecto, ni nada por el estilo, un evangelizador, claro que sí, pero 100% humano, como vos, pero también quiero, quiero conocer cada día más la voluntad de Dios, quiero esta libertad que Dios me ofrece, ¿no?, vivirla en Cristo. Pero ¿cuántas veces terminamos mintiendo, ¿no?, para que el otro no se enoje, mintiendo para que el otro, bueno, no se sienta mal, en vez de decir así, mira, el pan pan y el vino vino, porque hablar habla mucha gente, pero ahora vivir lo que hablamos, vivir lo que decimos, ¿cómo cuesta?, ¿no?, cómo cuesta vivir en esa dignidad de Hijo de Dios, y vivir en esa dignidad también significa vivir en esa libertad, ¿no?, de que yo dependo de Dios, y si uno actúa bien, ¿no?, y si uno toma decisiones para bien, para vida, a pesar de que cueste, porque como siempre hemos tomado decisiones para la muerte, estamos acostumbrados a vivir de esta forma, pero cuando tomamos decisiones para la vida, hay un gozo adentro del corazón que lo da Dios. Recién decía, con esto te dejo, Gabriel, recién decía, Gabriel, este deseo de hacer los retiros, ¿no?, y hoy hablábamos, cuando mientras conversábamos estas cosas, decíamos que en un retiro uno realmente, ¿no?, realmente quiere hacer la voluntad de Dios, realmente sabe lo que tiene que hacer, porque en esos días el espíritu obra adentro, Dios habla en el corazón, y uno quiere hacerlo bueno, y uno quiere hacerlo grato, y uno quiere hacerlo perfecto, pero luego salimos del retiro, y cómo cuesta seguir perseverando en esa libertad que uno experimenta, que el alma experimenta cuando está en dependencia, en un retiro total con Dios. Por esto esto se logra solamente cuando progresamos en una conversión continua, y cuando Cristo, ¿sí?, se transforma en el centro de nuestra vida. Yo nunca olvidaré, nunca me olvidaré, cuando, lo decía ayer, no quiero repetir, porque sé que hay muchos que lo vienen haciendo, cuando aquella predicadora chilena había venido acá a mi diócesis, y ella orando por mí, por esa tristeza, porque yo le pedí eso, yo le dije, mira, necesito que ores por mí, yo soy triste, muy triste, y ella me llamó la atención, la forma que se lo dije, y ahí cuando el Señor le revela con una imagen, ella me lo explicó así, ella vio como cuatro meses de gestación, nada más que eso, pero me mandó a hablar con mi mamá, en ese tiempo mi mamá estaba viva, entonces pude hablar, y mi mamá me contó lo que se le cruzó por la cabeza, que fue sacarme, y ahí, eso fue como en el mes de agosto, tenía 23 años, hoy tengo 45, yo recuerdo que cuando mi mamá me contó todos los detalles, a mí, yo lo decía ayer, parecía que se me reventaban los oídos con un chillido horrible, era como un ruido, claro, me acuerdo que me fui a duchar para acostarme, y mientras estaba, y me estaba acostando, era como que los oídos se me reventaban, pero claro, mi mamá me contó un secreto, que fue muy bien guardado, pero a la mañana de ese domingo, la chilena me lo había dicho, porque orando por mí, el Señor le reveló la punta del ovillo, y yo recuerdo que me acosté a dormir, y me quedé pensando que, a mí me podrían haber, hoy no estaría contando el cuento, sin embargo, pasó todo agosto, septiembre, y yo siempre me quedé con esa idea, voy a hacer el retiro a Chile, yo me acuerdo que de acá de la parroquia, poníamos un colectivo, un bus, como para que nos ubiquemos gente de otros países, y nos íbamos todos a hacer el retiro, y eran esos retiros donde te pasabas horas, alabando, cantando, orando, y alguien pasó al frente a dar testimonio, y cuenta una situación, cómo la habían querido abortar, y entonces se levanta una madre, dentro del montón que había, y vino al frente a dar testimonio, y ella dijo, yo ahora entiendo por qué mi hijo es drogadicto, porque yo me lo quise sacar, yo soy madre soltera, mi mamá y mi papá me hicieron la guerra, cuando supieron que yo quedo embarazada, y entonces, ahora entiendo, dijo la mujer esa, yo ahora entiendo por qué mi hijo, vive como vive, y vive en adicción, y que yo nunca, entonces el cura le dijo, y tú alguna vez, delante de todos, ¿no? tú alguna vez pediste perdón, por ese pecado, y la mujer lo mira como, le dice, padre, yo ni sabía, mira, me emociono ahora, le dijo, padre, yo ni siquiera sabía que eso era pecado, yo simplemente tomé pastillas, y hice otras maniobras para sacármelo, y el padre le dijo, hasta que no te confieses, eso no va a sanar, y entonces él, ahí nomás, la confesó delante de todos, hizo una, la absolvió, fue impresionante, entonces cuando yo la veo, la mujer que lloraba, abrazada al cura, y éramos 300 personas, me acuerdo que empezaron a cantar, mira, me emociono ahora, y me acuerdo que empezaron a cantar, ya ve mi Dios, tú me amas, la que cantamos ayer, y cuando van cantando, ya ve mi Dios, tú me amas, yo me quedé pensando, y si a mí, el señor, en agosto, o sea, agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cinco meses después, el señor me estaba revelando, cuál era, mi actitud profunda, mi tristeza profunda, o sea, es que yo no me animé, pasar al frente a hablar, obviamente, tendría, no sé cuánto tendría, 23, 24 años, o sea, tímido, no, no, no era, que hoy tal vez me pararía a hablar, en aquel momento, avergonzado, qué sé yo, no me metía, pero cuando terminó las alabanzas, que el cura se iba por esos pasillos, yo salí antes que el cura salga, y lo esperé por allá, por el fondo, y yo hablo mucho con las manos, ¿no? Entonces, cuando yo le hablaba, el cura me agarró el dedo, y me metió a una sala que había ahí, y se sentó, y me dijo, ¿y tú sabes cuál es la raíz de tu tristeza profunda? Yo le dije, padre, yo me di cuenta, por supuesto que yo lloraba mientras le hablaba, y le decía, padre, es que yo nunca me di cuenta, porque la tristeza de mi corazón, y él me dijo, me hizo que la perdone a mi mamá, que perdone la situación de mis padres, que tal vez a ellos se les cruzó por la cabeza, o a mi mamá, y fue tan profundo ese momento, que él me impuso las manos, oró por mí, y él después se levantó, y yo me quedé sentado en ese sillón de esa sala, llorando, y él me acuerdo que me dijo, yo te voy a dar una tareita, pedile al Señor la gracia de querer vivir, ¿no? ¿sabes qué? Yo si tengo en mi cabeza un tiempo triste, sí, cuando murió mi mamá, vos Pablo me viste deshecho, pero generalmente, yo no soy triste, no sé qué dicen ustedes que están acá, que me están mirando acá, Gloria y Román, pero no tengo una tristeza profunda, yo le doy tantas gracias al Señor, porque aquella tristeza que yo la tengo como recuerdo, yo cada vez que voy, y esto le decía hoy a Pablo, cuando voy a hacer retiro espiritual, generalmente nosotros vamos, porque nos queda cerca Santiago de Chile, entonces vamos a Padre Hurtado, y cuando vamos a la casa de ejercicios Loyola, para mí llegar a ese lugar, es respirar libertad, y es darme cuenta, que debo volver al camino, y muchos de nosotros queremos sanar, pero no nos damos cuenta, que nos han elegido, sin darse cuenta, nuestros padres, nuestros abuelos, de hecho, hace un tiempo atrás, yo leía, como la anorexia, la bulimia, tienen una estrecha relación, con el tiempo de rechazo, que vivimos en el vientre de la mamá, así como generalmente, los suicidios, también tienen mucho que ver, con lo que la mamá vivió, siendo soltera, o colocándose objetos abajo, para provocarse el aborto, son cuestiones, que uno nunca ha hablado, y esto no se ora, y lo que es peor, esto ni siquiera nos vamos a confesar, por eso, vos que estás mirando, hablar de libertad, es hablar de una conciencia clara, de desear salir, de la situación, en la que estoy metido, así es, y vivir de esa dependencia de Dios, como decíamos recién, mis hermanos, yo recuerdo, a mí una de las cosas, que más me costó, es venirme, acá a Argentina, no a vivir, viste, cuando uno sabe, lo que tiene que hacer, porque bueno, porque Dios lo había confirmado, porque Dios estaba llamando, porque bueno, todo, todo fue abriéndose, no, todo fue bien, por Diosidencia, todo coincidía, bueno, tenía que venirme, pero yo allá tenía todos mis afectos, los tengo, porque hay gente que sigue allá, y que los amo, en primer lugar, mi familia, después la comunidad, a la que pertenecía, de los jóvenes, en los cuales yo en ese momento, era joven, así que estaba a cargo, de un montón de jóvenes también, el sacerdote, que era como un papá espiritual, para mí, entonces cuando el Señor empezó, por eso, para que tengamos, quizás te sirve el testimonio, para, yo no quería, es decir, humanamente, me hubiese quedado en Uruguay, sí, por supuesto, pero, yo sabía, no, que Dios me estaba pidiendo, algo más, algo más grande, no, que Dios me estaba pidiendo, me estaba pidiendo todo, no, a tiempo completo, y para mí, yo ya estaba a tiempo completo, pero bueno, Dios quería más, y cuando Dios quiere, mire, uno puede poner todas las excusas, pero por todos lados, va llamándote, por todos lados, va apareciéndose, y la verdad que cuando tuve que tomar esa decisión, la tomé con mucho dolor en mi corazón, pero, con la certeza de que estaba haciendo la voluntad de Dios, y esa certeza, me hacía tener, más allá del dolor, más allá de lo que me costaba, me hacía tener ese gozo, de que estaba dependiendo, en ese momento, estaba dependiendo, de lo que Dios quería para mi vida, y que esto que Dios quería para mi vida, nunca imaginé, si, todo el regalo que iba a ser para mí, más allá de las persecuciones, de las calumnias, de todo lo que nos tocó vivir, en este camino, pero siempre, esa certeza, y eso cuando hablamos de la dependencia, es cuando uno está haciendo lo que Dios quiere, si, hay un gozo en el corazón tan grande, que te hace verdaderamente libre, para hacer, lo que te toca hacer, entonces, mi hermano, esa libertad en Cristo, por eso, quizás tenés que tomar decisiones, y no las puedes tomar, bueno, porque te atan tus afectos, porque te atan las personas, o porque te ata un trabajo, porque te ata, ojo, que esto no fueron decisiones a lo loco, sino que fueron decisiones oradas, verdad, a los pies del Señor, y habladas, y habladas, no es que bueno, porque capaz que uno puede escuchar esto, y decir, bueno, ya, yo siento que, entonces, me voy a lagar por completo, a tiempo completo, y tenés una familia, y tenés un trabajo, y de repente dejas todo, y de qué hiciste, loco, loca, no, no es eso lo que estamos hablando, espero que me pueda estar explicando, sino, esa dependencia, de Dios que te llena de gozo el corazón, sabiendo que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de tus afectos, sí, que muchas veces nos atan, para hacer lo que Dios quiere, bueno, uno tiene gozo en el corazón, y esa libertad en Cristo, sí, es elegir la vida, sí, la vida, que es el don más preciado, y Dios nos ha dado algo maravilloso del Señor, que son los mandamientos, ¿no? A veces, mucho creyente, mira los mandamientos como una carga, ¿verdad? Como una carga, y no, la ley de Dios justamente, si queremos vivir una dependencia de Él, tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, ¿y por qué terminamos muchas veces optando por la muerte, ¿sí? Y por todo aquello que nos mata interiormente, o mentalmente, y hasta corporalmente, por no vivir dependiendo de lo que Dios quiere para vos y para mí, y lo que Dios quiere para vos y para mí, es que seamos libres, y por eso nos regaló los mandamientos, y si uno se pone a leerlos todos los días, ¿sí? Uno va entendiendo, ¿no? Va entendiendo que realmente, ¿sí? Son, son, eh, piropos de Dios, vendríamos a decir, para que podamos, escuchándolo, y obrando como Él quiere, vivir en la verdadera libertad de hijos de Dios, porque un hijo de Dios solamente vivirá en la libertad, cuando depende de su padre, de Él, y creo que vos y yo, ¿cuántas veces terminamos dependiendo de los demás, y no de lo que Dios quiere? Mucha gente incluso no sabe los mandamientos en la iglesia, ¿no? No los conoce, o si no, desordenados, y eso habla, ¿no? De, de cómo está nuestro mundo, porque si no conocemos, eh, eso básico, ¿no? Que es para vivir como Dios quiere que vivamos, ¿cómo seguir profundizando en esa libertad? Aquí, hoy leí algo, leíamos algo precioso, dice, desde el momento que hacemos opciones de muerte, encadenamos nuestra libertad, ¿sí? Desde el momento que empezamos a hacer lo que Dios no quiere, viviendo la independencia de Dios, en vez de vivir la dependencia, cuando tomamos opciones de muerte, nos vamos alejando del plan de Dios, que es la vida para nosotros, ¿sí? Y uno dice, pero Pablo, ¿y cómo me doy cuenta? Y, y justamente por esto que te estamos diciendo, ¿no? Eh, estás teniendo una, estamos teniendo una relación de dependencia con Dios, ¿estamos conociendo, ¿no? Su voluntad, o estamos empecinados en seguir haciendo lo que hemos aprendido, en seguir haciendo lo que nosotros queremos, y generalmente, ¿qué es lo que queremos? Eh, vivir optando por cosas que nos hacen daño, ¿no? En vicios, en pecados concretos, en, en tristezas profundas, en, yo sé que puedo salir, sé que tengo que salir, sé que Dios quiere que yo salga, pero muchas veces termino encerrado en ese sepulcro, que no me deja salir afuera, ¿sí? Que no me deja salir. Entonces, mi hermano, mi hermana, como les decía recién, viviendo la independencia de Dios, convirtiéndonos, y cuando vivimos independiente de Dios, nos convertimos en seres amargos, ¿sí? Egoístas, hoy con todo esto de, de la ley del aborto, ¿no? Egoístas, ¿sí? Me importo yo y nadie más que yo, no importa si tengo algo ahí o no tengo algo, es muy triste lo que uno va escuchando, ¿no? De los argumentos, que no son argumentos, en realidad, de todas estas personas. Bueno, nos convertimos en amargos, egoístas, frustrados, deprimidos, escondiéndonos detrás de un montón de mecanismos de defensa. Cuántas, cuántas cosas, mi hermano, ¿no? Y, y esto que, y esto que pasa, empezamos a vivir así, cuando empezamos a tener una relación, no de dependencia gozosa del Señor, sino independientemente de Dios. Y cuando vivimos independientemente de Dios, justamente optamos por la muerte, porque como dice Deuteronomios 30.15, dice, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro, ¿sí? El bien, la vida y el bien por un lado, la muerte y el mal por el otro. ¿Cómo estamos decidiendo vivir? Y en esa pregunta sincera que tenemos que hacernos, ¿sí? Está bueno que apuntes, ¿cómo decidís vivir? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Cuántos años hace que vivís y cómo has decidido vivir desde que tenés uso de razón? Y según cómo estés viviendo, ¿sí? Cómo estás decidiendo vivir, es si estás tomando opciones de muerte o estás tomando opciones de vida, ¿no? Para crecer intelectualmente, espiritualmente y en todos los sentidos, o simplemente para hundirte y quedarte dentro de un sepulcro donde, bueno, no hay salida, no hay salida. Mi hermano, qué bueno que este retiro nos sirva, ¿no? Que estos días nos sirvan para lograr una dependencia de Dios que nos hace verdaderamente libres y elegir la vida y no la muerte. ¿Sabes qué? Uno no puede juzgar la historia. No puede. Con el pensamiento de hoy, uno no puede juzgar la historia. Yo no puedo ponerme a criticar a mi abuela por lo que hizo en aquel momento. No puedo ponerme a criticar a mi mamá por lo que hizo, o a mi papá. No, 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 no. Ni vos tampoco, ni yo, ni nosotros. Hay una gracia hermosa y esta la hemos descubierto la mayoría, los miembros de la renovación carismática, la hemos descubierto en nuestros grupos de oración, en las misas, que se ora por los enfermos, que es la gracia de la sanación interior. Y este ha sido un gran aporte que la renovación ha dado a la iglesia, la sanación interior. Este es un regalo que el Señor le concedió a la renovación carismática y hay muchísima gente dedicada a trabajar la sanación interior. Vos sabés que, y esto te hablo a vos, mamá, porque a mí se me cruza por la cabeza cuántas madres o padres o abuelos estarán sufriendo porque saben que a su hijo lo rechazaron y ahora dicen ¿qué hacemos? Y yo quisiera hablar con estos muchachos que están al frente tranquila. Mirá, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Fíjate que Pablo leía recién yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor lo ha puesto. Yo tengo acá una Biblia y un cuaderno. Mirá, yo he puesto delante de ti la vida y la vida y la maldición. Bueno, la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez vos, mamá, para tu hijo, cuando te quedaste embarazada ya por el 80 y qué sé yo, estoy inventando y vos dijiste ¿qué hago con esto? Me lo saco, no lo quiero tener o tomaste pastilla o falló el método anticonceptivo. que podés hacer orar y pedirle al Señor Señor sanalo a mi hijo y hoy hoy es 11 de agosto día de Santa Clara hoy 11 de agosto renuncio a la muerte que le hice a mi hijo y elijo la vida para él. Lo que me dijo el Padre Agustín Sánchez a mí Gabriel renuncié a la muerte a la muerte que la mamá sin darse cuenta hizo a la muerte que el papá porque me tuvieron y fueron felices y se alegraban y yo me acuerdo que cuando nací cuando me contaban después que había sido había sido negro fiero y había medido 57 centímetros y que al tiempito era una bolita de pelo y al tiempito ya era un gringuito y largo y como yo me acuerdo hay cosas que me acuerdo hay cosas que me acuerdo cuando mi mamá por ejemplo mi mamá era la típica que hablaba y hablaba y contaba usaste chupete tomaste mamadera tomaste yo todo eso no lo sé porque al morirse ella nunca quedó anotado no sé nada cuando caminé cuando hablé cuando no sé nada sin embargo yo sí sé que desde que conocí la renovación carismática y conocí los retiros de sanación empecé a rezar por el tiempo que yo estuve en el vientre de mi madre yo empecé a rezar para perdonar a mi mamá por los rechazos por los miedos de hecho vos sabés que mi mamá el 18 de octubre estaban en el campo porque ellos vivían en el campo estaba barriendo la camioneta y bajando semillas porque había que cargar gallinas y lechones y leche y quesos y huevos porque se iban a la ciudad mi mamá y mi papá y el 18 de octubre ella estaba sola barriendo la camioneta mi papá iba trayendo las gallinas para cargarla y ella embarazada dice que yo tenía fecha como para el 5 o el 10 de noviembre y entonces dice que ella se largó de la camioneta como mi papá no llegaba se largó de la camioneta con la escoba y se largó y ahí rompió bolsa y entonces se fue con mi papá hasta la ciudad a Villa Mercedes y ahí mi mamá quedó para repartir las gallinas repartir los huevos los quesos y mi papá se volvió al campo y ahí es cuando rompe bolsa la interna han chocado por tres pasos por la clínica donde nací la clínica modelo y paso por la clínica y se ir con Gloria caminando y le digo acá nací acá nací acá nací y entonces cuando mi papá volvió a la ciudad le avisaron que había nacido que había nacido yo y ahí el famoso dicho que cuando me conoció dijo que no sabía eso dice mi hermano que mi papá no sabía si abrazarme recibirme en las manos según mi hermano dice que mi papá le pasaron una varilla así un palito y con el palito me tocaba porque era tan fierito que de lejos me tocaba eso dice mi hermano y mi papá dice que hizo eso que él agarró un palito para tocarme por negrito y fierito pero si uno se pone a ver a mí me sirvió armar la historia cuando uno habla de libertad ¿sabes qué habla? es esa elegir la vida yo no puedo quedarme toda la vida depresivo tirado llorando porque me rechazaron porque me intentaron abortar no elijo cambiar y elijo la vida por eso la palabra dice elige la vida y vivirás tú y tu descendencia ¿cuántos de nosotros tenemos que repensar nuestra gestación? tal vez mucha de ustedes gente grande como yo ¿a quién le van a preguntar? si no tienen a quién preguntarle pero si tienen a Dios para que él tiene los planos de la vida y decirle señor todo rechazo que me hicieron yo hoy lo perdono y elijo la vida acuérdate de esta palabra elijo la vida y a los coordinadores de la región NOA los invitaría que pongan en el face señor yo elijo la vida hoy tiene que ser esta prédica dame la gracia ¿no? porque bueno quiero vivir dame la gracia de elegir la vida ¿no? cada día con cara de zapato toda la vida no papá no puedo estar toda la vida destruyéndome el cuerpo no por ejemplo Pablo sabe yo he tomado tú una conciencia yo no consumo sal no consumo azúcar me cuido no tomo gaseosa ¿pero por qué? porque elijo la vida yo sé que llegaré a viejo mal de acá no tiene vida pero no voy a llegar a viejo destruido por haberme comido todo mal porque yo vi a mi mamá morirse por no cuidarse entonces yo elijo la vida y eso es para pensar el tema de hoy yo sé que lo tenemos que dar corriendo pero es profundo elegir la vida muchos nos vamos autodestruyendo porque inconscientemente elegimos la muerte a mí me está costando mucho pero bueno también ¿no? he decidido elegir la vida ustedes saben yo he hablado muchas veces con ustedes de de que cómo me cuesta el tema de la comida ¿no? y me he dado cuenta que era una opción de muerte ¿no? que quizás yo salí de mis opciones de muerte pero se cambiaron por otra salí sí de las drogas del alcohol de de todo ese desorden que tuve antes de conocer al señor de de volver a Dios ¿no? antes de tener mi encuentro profundo con él pero a veces corremos ese riesgo salimos de unas para meternos en otras ¿no? y desgraciadamente me me costó mucho esto a mí me cuesta ¿no? es lo que más me cuesta es el tema de la comida entonces bueno ya hace un mes cuando va a predicar a algún lado por ejemplo yo mando un listado de lo que como toda comida determinada pero a Pablo lo quieren agasajar con comida justo con lo que más me cuesta y yo me como todo absolutamente y así me he enfermado de todo por eso ¿no? entonces ahora hace más o menos cuánto un mes y medio ¿no? un mes y medio que estoy yendo a nutricionista justo la tengo aquí si no lo hago ahora ¿cuándo? ahora que tengo tiempo ahora que estoy acá en casa ahora que estoy enfrente a los que hay dos nutricionistas por falta de una entonces y la verdad que alabo a Dios no por este mes y medio y siempre he intentado porque sé que era algo que me costaba y he orado mucho por eso y sigo orando por esto cada mañana digo Señor dame la gracia de fortalecerme en la voluntad porque quiero vivir ¿no? y sé que bueno uno es lo que se mete ¿no? y si te metes porquerías y porquerías y porquerías y uno sabe que se está metiendo porquerías y se las mete igual ¿no? yo tampoco no no es que no consuma ni sal ni nada de esas cosas pero pero yo entiendo que toda una vida hace muchos años perdón optando por la muerte en esta área ¿no? de la alimentación y quizá vos que estás ahí también ¿no? chicos mira está quedando sin batería fíjense está bien enchufado entonces mis hermanos yo quería terminar quería ¿cómo es? leer este texto ¿sí? que dice así y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste y la vida eterna Juan 17 3 y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste la libertad en Cristo se da cuando lo elegimos ¿no? a Cristo y seguimos eligiéndolo cada día ¿sí? porque solo no podemos cuando lo elegimos a él pero lo elegimos todos los días de nuestra vida es entrar en la pedagogía de Dios y continuar fiel a ella y justamente la pedagogía de Dios ¿cuál es? en que vos y yo vivamos tengamos vida él nos regaló esta vida para que la aprovechemos nos la regaló para que la vivamos y la vivamos bien en una relación de dependencia con él y no de independencia que nos va en definitivamente haciendo tomar todo el tiempo opciones de muerte terminando incluso muchas veces en suicidios en depresiones en tristezas muy grandes en enfermedades físicas psicosomáticas mi hermano mi hermana que bueno que estemos haciendo este retiro ¿no? este seminario que bueno poder decirle al señor yo quiero esa relación de dependencia quiero encontrar esa raíz esa raíz que me lleva a optar por la muerte sabiendo que me estoy haciendo mal lo sigo haciendo ¿no? sabiendo que le estoy haciendo quizás mal a otros lo sigo haciendo entonces mi hermano mi hermana te invitamos ¿sí? a llevar a la oración estas cosas a poder decirle al señor que yo y vos vos y yo queremos esa libertad para nuestras vidas cada día así que te invitamos a orar hermano vos sabés que es un regalo de Dios el darnos cuenta y decir yo tengo que salir de esta situación pero eso es un regalo de Dios es una libertad que nace de adentro lo que decía Pablo recién es conocer a Jesucristo y para mí tengo la camiseta de la renovación pero en la renovación esta gracia se da de una manera palpable vamos a orar y ojalá pudieras confesarte buscarte un sacerdote y hacer una buena confesión y pedirle al señor sanación para desear salir de este mundo desear salir de la droga desear salir de comer compulsivamente desear salir de la depresión necesitamos esa gracia de libertad vamos a pedirla y hemos elegido para este momento una canción preciosa y acordate que esa libertad solamente se da desde el encuentro personal con Jesucristo el hombre libre y solamente el hijo del hombre puede hacernos verdaderamente libres así que animamos animémonos a depender de él a querer encontrarnos cada día con él a entrar en la pedagogía de Dios que nos vino a enseñar justamente Jesucristo de Nazaret así que ahí cerra tus ojos mi hermano donde estás mi hermana y vamos a pensar en este Dios que nos hace verdaderamente libres en este Dios que quiere darnos a beber agua viva agua de vida amado Dios amado Padre aquí estamos tu creación este hombre esta mujer este joven que tú gestaste que tú soplaste vida que tú nos diste vida entendemos Señor que consciente o inconscientemente a veces terminamos viviendo como no hemos sido llamados a vivir terminamos optando por aquello que nos hace daño quizá no sabemos vivir de otra manera pero aquí estamos pidiéndote la gracia de decidir vivir la gracia Señor de decidir siempre por la vida porque tú eres un Dios de vida amado Padre cuánto te necesito dame a beber si tu agua viva dame a beber tu agua viva manifiesta tu santidad en mí tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua viva tú eres el agua inúndame inúndame y todo se transformará en mí en este momento Señor nosotros desde aquí oramos por cada uno de los hermanos que están en este instante siguiendo esta transmisión y desde lo profundo de nuestro corazón porque somos bautizados porque hemos sido elegidos por ti desde toda la eternidad para esta misión en esa conciencia de ser sacerdotes profetas y reyes por el bautismo nosotros oramos por cada uno de los hermanos y te pedimos que tu gracia se derrame de una manera poderosa novedosa concédele el deseo profundo de libertad esa libertad de desear salir del mundo donde están metidos concédele el deseo de orar de una manera fervorosa y declamarte sanación señor nosotros oramos en este momento sabiendo que estamos sumergidos en tu corazón sabiendo que estamos sumergidos en el océano de tu misericordia en un acto de fe señor como Moisés que caminaba en el desierto mirando al invisible nosotros mirándote que estás aquí en medio nuestro ante esta multitud de hermanos de la región noa y de tantos lugares del mundo oramos para que reciban la gracia de un deseo de cambiar de un deseo de salir de un deseo de renunciar a tanta muerte que han elegido por ellos oramos de una manera personal para cada uno y te pedimos señor que en este momento los invada lo invada la invada la gracia de tu espíritu sanando y cambiando gracias señor mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán caminos para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel tú eres el agua viva y eres el agua pura inúndame inúndame y todo y todo se transformará en mí tú eres el agua viva y eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí y ahí donde estás te invitamos a que pongas tus manos en tu corazón y vamos a pedirle mira Jesús ahí en tu corazón solamente solamente si el hijo los libera ustedes serán verdaderamente libres nos has dicho Jesús tú eres el hombre libre por excelencia y nosotros anhelamos esa libertad esa libertad de hijos de Dios por eso ahí donde estás decí decí conmigo Señor dame la gracia de no encadenar mi libertad de no vivir una independencia de vos quiero Señor vivir como tú me pensaste desde siempre en una relación profunda y dependiente dependiente de ti de ti el que me hace verdaderamente libre el que me hace verdaderamente libre bendito Señor quiero vivir Señor decile dile quiero vivir Señor quiero vivir nosotros no podemos ponernos de pie en este momento porque la cámara está acomodada de tal forma y si nos ponemos de pie pasamos pero sabes que ponete de pie ponte de pie ponte de pie ponete de pie en Argentina ponte de pie y en voz alta vas a decir Señor yo quiero vivir Señor yo quiero vivir renuncio a la muerte que hicieron por mí renuncio a los rechazos que me hicieron cuando estaba en el vientre de mi madre renuncio al deseo de abortarme renuncio a los rechazos que elijo la vida quiero vivir deseo vivir me abro a la vida como nunca antes lo hice gracias Señor gracias quédate de pie levanta tus manos al cielo vamos levantalas quiero vivir gritalo ahí en tu pieza deseo vivir quiero vivir en esa libertad que tú pensaste para mí no encadenado no encadenada sino libre porque no soy esclavo y no seré esclava de mis opciones de muerte seré Señor estaré atado a ti a tu cruz a la que me hizo verdaderamente libre alabado seas Señor alabado seas por este momento alabado seas por la libertad que pensaste para mí alabado seas porque tú me pensaste infúndeme tu espíritu decíle Señor decíle infúndeme tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quieras ser morada en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré la tierra tierra de libertad tierra de vida de tu pueblo y tú serás mi Dios tú eres el agua viva tú eres el agua pura tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en ti Señor en este momento te pedimos una poderosa fusión de tu espíritu concediendo libertad y deseos de salir de esa muerte en la que están sumergidos en la que estamos sumergidos amén amén y amén 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 qué belleza gracias hermanos ahora vamos a invitar a Niki que va a aparecer ahí en la otra pantalla nosotros estamos felices de dar este seminario hola Niki hola Niki y gracias mis hermanos yo también les agradezco por bueno por estar ahí por querer hacer juntos este camino de libertad ¿no? este camino de vida ¿sí? para dejar de de decidir morirnos ¿sí? morirnos que Dios los bendiga hola Niki ¿cómo están? no se vayan todavía no se vayan todavía no no si así podemos hacer un saludo final bueno quiero darle gracias al Señor ¿no? porque estas oportunidades de encuentro con Él son únicas ¿no? uno nunca sabe digamos hasta dónde va llevando hasta dónde va llegando la palabra ¿no? y cuánto Dios va obrando ¿no? este qué lindo esta posibilidad de poder desprendernos de ver con los ojos abiertos lo que Dios va haciendo ¿no? y sin embargo seguir y seguir con el entusiasmo por eso les doy gracias a ustedes quisiera en este momento invitar a todos los que están compartiendo esta evangelización también a poder apoyar todo este proyecto de lo que se está haciendo ¿sí? me acuerdo cuando Gabriel estaba trabajando todavía en Orbeez creo que era la empresa fábrica Orbeez sí estaba trabajando y me comentaba me decía ay yo siento que voy a tener que dejar en algún momento todas estas cosas para poder dedicarme de lleno al Señor y yo pensaba por dentro este chango está loco ¿no? pero son cuestiones vocacionales son cuestiones de llamados y desde ese momento empezaron a evangelizar ¿no? y el sueldo y un cobro y todo eso quedó hacia un costado y como menos importante en la vida de ustedes y para mí eso fue un testimonio muy grande por eso quisiera invitar a los hermanos que están compartiendo este momento a que si desean colaborar por este proyecto que estamos llevando adelante como región porque a nosotros nos gusta apoyar también el servicio y los que están haciendo muchísimos hermanos de acá de Argentina que dedican su tiempo que dedican su vida hacia el Señor sin esperar absolutamente nada a cambio algo que me impactaba siempre de Gaby y de Pablo cada vez que los invitábamos a evangelizar ¿no? es que jamás pero jamás ¿no? y lo puedo decir así abiertamente para que escuchen todos jamás me hablaron de plata de dinero nunca nunca jamás ¿no? eso ¿no? ¿sabes Niki? que la decisión de los testimonios más impactantes digamos de sus propias vidas sí decime no, no que la decisión cuando hemos ido por las diferentes parroquias así sea en Argentina o en cualquier lugar de los países por donde hemos andado jamás marcamos un precio lo único que yo digo a mí me van a dar una cama para dormir la siesta y comida sana y agua listo y así nosotros vamos y buen sonido para predicar eso es lo que pedimos pero realmente siempre el Señor nos ha sorprendido Niki bueno y a todos porque jamás nos hizo faltar absolutamente nada y también bueno gracias porque ustedes también han sido providencia para nosotros cuantas veces así que alabamos a Dios como vos como tu comunidad como tu familia y como tantas comunidades que en el nombre del Señor nos han sostenido yo creo que no se puede poner jamás un precio a la evangelización Dios sabe lo que necesitamos y estamos convencidos que siempre nos lo da bueno pero nosotros desde nuestra experiencia también sabemos que hay muchos hermanos que siempre quieren estar presentes también apoyando todo esto y es por eso que nos ofrecemos ahí para poder intermediar así que acá abajo en esos cartelitos fíjense le estamos poniendo unos números telefónicos si ustedes desean colaborar con este trabajo que estamos haciendo desde la región NOA entonces los invitamos a que se conecten y con eso vamos a ir nosotros llevando adelante muchísimos proyectos así que bueno yo quisiera que no nos vayamos a descansar y así nomás sin orar nosotros por nuestros hermanos Pablo y Gabriel ellos ya han orado por nosotros han orado y le han pedido al Señor por nuestras situaciones interiores te pedimos Señor en este momento por nuestros hermanos Pablo y Gabriel que tu Espíritu Santo siempre los asista dale Señor como dice la liturgia la palabra y el gesto oportuno para cada hermano solo y desamparado Señor hazte presente con toda tu fuerza en sus corazones en sus vidas y en cada uno de esos proyectos que llevan adelante te damos gracias por su vida y por su testimonio por lo que nos dan por lo que nos ofrecen Señor te los entregamos te pedimos Señor que los cuide y de una manera particular a vos María Santísima Madre de los pobres Madre de los sencillos te pedimos que tu mando siempre lo protesta de todos los malos y como buena madre siempre estés atento a cada una de sus necesidades gracias Señor gloria y alabanzas a ti amén 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 gracias Nicky y gracias a todos los que han orado gracias bueno un abrazo grande y nos estamos encontrando mañana entonces ahora es 21 si Dios quiere un beso grande mañana para bendiciones gracias por todo gracias chao 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 Gracias.